Nunca te voy a olvidar Mi amigo de la alma, descansar en paz Te voy a extrañar Nadie conoce bien mi corazón Nadie sabe realmente mi voz Nadie menos tú Solamente Nadie sabe mis sueños Nadie conoce bien mi espíritu Nadie menos tú Amigo solo hoy tú Tú eres mi amigo de la vida Mi fiel compañero Fiel con toda mi vida Me sigo sincero Es más que un hermano Que me da la paz Con su corazón Tú eres mi amigo del alma Mi fiel compañero Le doy gracias al cielo Por ti eres mi sueño Nunca te he visto Conmigo ahora mismo Te quiero a morir Te quiero a morir La tierra de mis sueños como tú Nadie conoce en mi inquietud Nadie me gozó Amigo solo tú Eres mi amigo de la arena Mi fiel compañero Que te dola mi vida Me ha sido sincero Eres más que un hermano Que me da la mano Con su corazón Tú eres mi amigo de la arena Mi fiel compañero Le doy gracias al cielo Por ti es muy bueno Y si nunca me dices Lo digo ahora mismo Te quiero morir Nadie conoce bien mi corazón Nadie sabe realmente mi dolor Nadie menos tú Nadie menos tú No Nadie menos tú No Nadie menos tú No Nadie menos tú Gracias por ver el video.